El arte de la tauromaquia es lo que me hace despertar todos los días con ilusión. ¿Y a qué me refiero con arte de la tauromaquia? A que la tauromaquia empieza y acaba siendo arte. Una manifestación artística que en estos tiempos es el motivo por las falsas ilusiones con las que vive la sociedad de papel, en las que prefieren alimentar y salvar un perro que a un ser humano. La sociedad en que la muerte dejó de existir y piensa que la vida es eterna a cualquier disciplina artística. Hay que entregar lo más preciado que tenemos que es la vida y el tiempo. El tiempo para crear y la vida para ponerla en su disposición. Desde que he tenido la oportunidad de tener un diálogo con el toro, animal que es la que se entrega de mi vida en todo el sentido que el lenguaje permite, mi vida ha tenido matices fascinantes de locura y de magia. Poco a poco la búsqueda que emprendí me ha llevado a entrarme en caminos que sin ser paralelos convergen en el mismo destino que es la expresión, conociendo gente maravillosa con la que uno se identifica en cuanto estrecha es su mano. Y que vengan a conocer este magnífico artista, maestro del toreo y artista plástico, que es Manolo Gaona, que es una persona que lo vamos a ver en unos lugares como torero y como artista plástico en lo mejor de lo mejor del mundo. Manolo, por favor, ven. Muchísimas gracias a todos por venir, a los medios, a Emilio, a ustedes, muchísimas gracias. Yo voy a ser muy breve y le doy gracias a La Vida por meterme en el camino del arte, de la expresión, porque gracias a él le he conocido gente maravillosa y una de esas personas es Yolanda y José Luis. Entonces yo ya estoy bien pagado con ese tipo de gente que conoces en el camino, porque hay gente, hay muy poca gente valiosa en la vida y gracias a este proyecto los conocí. Estoy muy agradecido con ustedes por tratarme como un hijo más, como una familia que somos ahora con la galería y de verdad que le doy gracias a La Vida y a Dios por reunirnos, todo en nombre de la tauromaquia, en nombre del arte y en nombre de disfrutar la vida. Yo les puedo, si les puedo dar un consejo muy humilde, es que disfruten la vida todos los días, todos los días porque no la tenemos comprada, porque no sabemos cuándo nos vamos de este mundo efímero, tan efímero que es. Y no queda más que disfrutar, seguir tu sueño siempre y siempre para adelante. Así que pues espero les guste, bienvenidos y muchas gracias. 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 Gracias.